¡Sangueta! 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 Y el maquete lo baila así Hace tiempo que he salido de mi tierra Una mujer aventureza No se sabe dónde está Le he buscado por toda la provincia Por toda la pradera Puerto de Ciudad Esa mujer que dejara de ser buena Porque me lo ha demostrado Y lo he comprobado yo Una vez que salió Salió de Cartagena, supo que yo me moría y nunca regresó. Si supiera que la quiero, volvería por esta tierra, al pueblo es llegar a Dios. ¿Dónde tiene quien la quiera? Si supiera que la quiero, volvería por esta tierra, al pueblo es llegar a Dios. ¿Dónde tiene quien la quiera? Ay, la tita linda. Oye, compadre, ¿no es? ¿A qué? Y la gente de Jocabá lo baila así. Sexy, sexy. ¡Vamos! 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 Si supiera que la quiero Volver ya por esta tierra Al pueblo y llegar a Dios ¿Dónde tiene que la quiera? Si supiera que la quiero Volver ya por esta tierra Al pueblo y llegar a Dios ¿Dónde tiene que la quiera? ¡Dios mío! Esta chamaca si parece que... Parece un...